En el video de hoy vamos a conocer cómo crear un currículo de forma sencilla y rápida utilizando LATEX. Como ha observado en el título de este video, utilizaremos LATEX con la herramienta en línea Overleaf. Si lo que quieres es conocer nuevas herramientas tecnológicas para integrar en el salón de clases, este es tu canal. Este video tutorial es exclusivamente para los que manejan LATEX. Si aún no estás familiarizado con LATEX, en la descripción de este video y en una tarjeta te dejo el curso completo de LATEX. El primer paso es ingresar a la herramienta de Overleaf. Para eso vamos a ingresar acá a Google y vamos a escribir Overleaf y pulsamos en Enter. Luego pulsamos en esta primera web que nos ofrece es .overleaf.com. Pulsamos en ella para iniciar sección en la herramienta. Acá está. Justo acá podemos ingresar a esta herramienta. También si no tienes una cuenta creada en Overleaf, en la descripción de este video te dejo un video que explica cómo registrarse en Overleaf. Vamos a pulsar acá en ingresar y acá vamos a colocar nuestro correo electrónico y login para ingresar a Overleaf y comenzar a crear nuestro currículo. Acá vamos a pulsar en nuevo proyecto y vamos a bajar hasta acá donde dice Resumen CV, es decir, currículo. Y acá está, acá nos ofrecen diferentes plantillas que podemos editar. Vamos a buscar una que nos agrade, ¿verdad? Acá podemos pulsar en Net, ir verificando, explorando la plantilla que nos guste para adaptar nuestro currículo. Esta se ve muy bien. Continuar buscando hasta encontrar la de mi agrado. Luego de explorar dentro de las cantidades de plantillas que nos ofrece Overleaf, he encontrado esta que me gusta. Voy a pulsar sobre ella para utilizar esa en nuestro diseño. Acá vamos a pulsar acá donde dice Open as Template, vamos a pulsar para editarla. Esta plantilla podemos editarla, cambiar el texto, las imágenes, en fin, todo. Podemos hacer cualquier tipo de cambio en esta plantilla. Vamos a esperar a que cargue dentro de nuestro previsualizador que está justo en la parte derecha. De este lado, acá está la plantilla del currículo. Acá tiene dos páginas y ofrece el nombre, una foto, datos, la dirección, el teléfono, el correo. De este lado está el perfil, educación, calificaciones, experiencia laboral y los colores me gustan, ¿verdad? Entonces, justo en la parte derecha, en este lado tenemos el previsualizador de la plantilla que hemos seleccionado. Acá está en la parte del centro, están los recursos. Acá está cada código, ¿verdad? Que se ha utilizado para crear este template o plantilla de currículo. Entonces, en la parte derecha tenemos algunos recursos. Por ejemplo, este que se llama cb.t es el que nosotros vamos a utilizar para realizar los cambios. Simplemente vamos a hacer cambio de texto. No vamos a utilizar código, ningún código. Simplemente vamos a cambiar el texto. Vamos a reducirlo a una sola página. Acá este tiene dos. Y también vamos a utilizar, acá voy a extender un poco para que puedan ver. Acá tenemos una carpeta de IMG, imagen, ¿verdad? En esta carpeta, si yo le doy clic, tengo diferentes imágenes. Que guardan relación con esta de acá, esta de acá y eso. Pero nosotros vamos a cambiar esta. La parte de la foto de perfil. Esta sería la foto de perfil. Si yo pulso acá en personal, ¿verdad? Si pulso acá, observen como acá me va mostrando las fotos. O la foto en este caso. Si pulso en foto, me va mostrando lo que debo cambiar. Entonces, acá está. Esta sería la que vamos a cambiar. Vamos a pulsar nuevamente acá en IMG. Y luego en cb.tet para regresar acá. En el caso de que ustedes no vayan a utilizar estas imágenes, pueden eliminarla. También yo voy a eliminar esa parte. Aunque corresponden a mi área, yo podría dejarlo. Pero vamos a eliminarla para que comprendan el ejemplo paso a paso. A continuación, vamos a empezar a cambiar todo. Acá vamos a empezar a cambiar el nombre. Acá yo tengo un documento en Word que contiene todos los datos míos. Acá están el nombre, el correo, el sitio web, un número de teléfono ficticio. El área, acerca de mí, con un pequeño texto. Acá la experiencia y dividida por meses. Acá está la parte de educación. También por año. Y las habilidades. Y por último, referencia personal. Con algunos nombres ficticios también. Acá todo esto es ficticio. Entonces, vamos a comenzar cambiando el nombre. Justo acá, nuestro nombre. Vamos a agregarlo aquí. Y es sencillo, es un momento sencillo. Simplemente debemos buscar dónde está el nombre que aparece acá. Acá dice Alepsi. Acá tenemos a Alepsi. Y aquí vamos a colocar José. Luego de este lado, vamos a colocar el apellido. Y esto está dividido de esta manera porque, si observan acá, aquí hay un pequeño estilo. Entonces, es por eso que está dividido de esa manera. Lo voy a dejar así. Y para que puedan observar el cambio, vamos a pulsar acá en Recompilar. Para que puedan observar el cambio. La TED es muy diferente a un procesador de texto como el que estamos acostumbrados. Por ejemplo, Word. En Word, automáticamente yo realice o escriba, por ejemplo, acá José Acevedo. Automáticamente en mi documento se hubiese visto este arreglo, esta modificación. Sin embargo, aquí yo tengo que Recompilar para poder ver esa modificación. Veamos cómo cambia ahora esta parte de acá. Vamos a esperar a que haga el cambio. Y observen acá cómo ha cambiado. Ya cambió, ¿verdad? Acá ha colocado mi nombre. Ahora en Perfil, yo voy a colocar esta parte que dice Acerca de mí. Voy a colocar como título esta parte que dice Acerca de mí. Entonces, simplemente vamos a buscar este que dice Perfil. Acá vamos a modificar la parte de Perfil y le vamos a poner Acerca. En Desarrollador le vamos a poner Hobby. Voy a colocar esta parte que está justo aquí. Esta parte acabo de colocarla aquí. Y justo acá donde dice Conocimientos, esta parte voy a eliminarla. Esa parte no me interesa. Entonces, vamos a Recompilar para que observen el cambio. Vamos a observar el cambio. Acá está el cambio Acerca de mí, Hobby. Y acá está el texto que acabamos de colocar justo aquí. A continuación, vamos a cambiar la parte de Educación. Acá donde dice Educación, en este caso lo voy a dejar igual, pero esta parte de aquí sí voy a cambiarla. Justo aquí, esta parte de aquí voy a cambiarla. Voy a utilizar más bien esta. Esta parte de Educación la voy a cambiar. Me voy a quedar con esta porque se adapta más a la parte de esta que tengo acá, Experiencia. Y está dividido como por Bloque. Tal como está esta de aquí. Está dividido por Bloque. Acá me muestra el año y acá estaría como el nombre. Entonces, esta parte de Educación voy a proceder a eliminarla. ¿Verdad? La sección de Educación. Esta sección voy a proceder a eliminarla. Simplemente selecciono desde donde dice sección, acá Educación y acá donde dice En. Voy a proceder a eliminar esta. La borro. Recompilo para ver si no tengo algún error. Y listo, ya se ha eliminado. Miren acá cómo se ha eliminado la parte de Educación. Y ahora sí, en Certificaciones, en esta parte, en esta sección, Certificaciones, voy a proceder a colocar Experiencia Laborales. Justo aquí. Vamos a recompilar para que vean el cambio. Acá está, Experiencias Laborales. Y acá yo tengo que Mayo 2021. Actualidad, Facilitador RD. Este sería lo primero que voy a cambiar. Acá está el año. Acá yo puedo poner Mayo 2021. Acá estaría. Y justo de este lado, lo que estaba haciendo, ¿verdad? O sea, lo que hice, Actualidad, Facilitador RD. ¿Verdad? Justo acá me dice, vamos a colocarle el lugar. Voy a poner Miner, por decir algo. ¿Verdad? Entonces, justo de este lado, vamos a colocar, en el caso de que queramos colocar algo, si no, podemos, procedemos a borrar esa línea. Esa que dice Fundamentos de Ingeniería, es esta que se ve acá. ¿Verdad? Esa línea de aquí. Voy a proceder a eliminarla y recompilar para ver que no tenga ningún tipo de error. Ya está listo. Miren acá, Mayo 2021. Actualidad, Facilitador RD. En el caso de que yo, voy a darle Control-Z para regresar, en el caso de que yo quiera colocarle, por ejemplo, un texto, voy a copiar ese texto, y acá adentro voy a proceder a reemplazarlo. Acá estaría el texto. Voy a recompilar nuevamente para que observen el cambio. Y ahora sí, ya se muestra, miren acá cómo se muestra una pequeña descripción de lo que estoy haciendo o lo que estaba haciendo en esa experiencia, en esa labor. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos nuestro primer bloque. Vamos con el segundo, que sería agosto, agosto 2019, 2019-2021. Entonces, acá, simplemente, donde dice 2019, podría colocar agosto 2019-2021. Y de este lado, voy a colocar el tutor virtual. ¿Dónde? Voy a colocar nuevamente Miner. Voy a dejarlo así. Y acá, donde dice Fundamentos, voy a colocar nuevamente o la parte que corresponde a describir. En este caso, simplemente, yo estoy colocando un texto para que simule. Un texto que simule. Pero ya ustedes, acá, donde dice Fundamentos, observen que yo no puedo borrar esas llaves. No puedo borrarlas. Simplemente, simplemente puedo reemplazar el texto. El texto que está justo dentro. Entonces, ya tenemos esta parte. Voy a proceder también a realizar la otra, que se llama, que es Abril 2018. Acá, Abril 2018. Y acá también hago lo mismo. Reemplazo el texto. Y acá voy a poner Universidad. Justo de este lado, voy a reemplazar esta parte que dice, está acá. Y le voy a colocar el texto que yo tengo acá, que simula lo que corresponde a abundar, a describir esa experiencia laboral. Entonces, ya tengo dos. Uno, dos y tres. Vamos a recompilar para ver que todo esté bien. Y observen cómo va todo muy bien. Acá, agosto, vamos a ponerle acá, agosto 2019. Ahora sí, recompilamos para ver el cambio. Veamos, y ahora sí, se ve un poco diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a crear la próxima, que sería la última, dentro de la experiencia laboral. Enero 2017. Acá, tenemos, justo aquí, vamos a este texto. Voy a cambiarlo. Maestro de informática. ¿Dónde? Le voy a poner Square. Justo aquí dentro vamos a colocar el texto, ¿verdad? Un texto que yo, el texto, el texto que describe. Acá vamos a eliminar este y este. Entonces, acá, vamos a borrar desde aquí hasta acá. Acabamos de eliminar esa parte y a continuación vamos a trabajar con la parte de educación. Aquí estaría educación, es decir, los cursos y formaciones que he hecho. Entonces, para eso vamos a hacerlo directamente en este bloque que dice conferencias y seminarios, es decir, a reemplazar ese título que está acá. Vamos a eliminarlo, vamos a borrarlo y vamos a colocar educación, ¿verdad? En este caso sería educación. El primero sería este, ¿verdad? Este sería el primero, vamos a copiarlo y este, acá me muestra el año y luego el título. Entonces, dentro del título, el título lo voy a proceder a borrarlo y voy a colocar el otro título. Entonces, esta parte de 2021 voy a borrarla y la voy a colocar justo arriba, arriba, ¿verdad? Acá voy a poner la universidad. En este caso estoy poniendo universidad, pero ya usted colocará el nombre correcto de la universidad. Entonces, ya he colocado la primera información con relación a educación que es esta. Ahora vamos a colocar la parte de la maestría que sería la segunda información. Entonces, acá vamos a colocar maestría y justo acá vamos a colocarle el año. Vamos a colocar que fue 2017-2020. Vamos a colocarle 2020 como último año. Si queremos, también podemos colocarle 2017-2020. Acá le podemos colocar 2019-2021. 2019-2021. Y acá vamos a colocarle universidad también. Vamos a recompilar para observar el cambio acá en la parte de conferencias y seminarios y observen cómo ya tenemos acá actualidad, cursando doctorado, la universidad. En este caso, simplemente coloqué universidad, pero usted puede escribir el nombre de la universidad. acá en maestría lo mismo y ahora yo quiero agregar otro bloque acá en especialidad que sería el último bloque de la parte de educación. Entonces, este fue 2015-2016. Acá simplemente yo debo crear una copia de un bloque de esto. Sería prácticamente lo mismo. Acá copiaría este bloque, es decir, desde entry hasta env acá, ese bloque lo selecciono, le doy click derecho, copiar y le doy un click para que baje un poco y ahora sí, ya tenemos acá un nuevo bloque y esta especialidad fue 2015-2016. 2015-2016. Acá en maestría voy a cambiar a reemplazar especialidad y acá como siempre universidad. Voy a ponerle acá academy pop como esto es simplemente una universidad ficticia, verdad, es para que entiendan la idea. Ya cuando ustedes estén realizando su currículo entonces van a colocar las informaciones acá de ustedes. Entonces vamos a recompilar para observar el cambio y acá está el cambio. Miren acá ya tenemos la maestría, el doctorado, la maestría y la especialidad. si queremos continuar simplemente debemos ir agregando este bloque de código por así decirlo con texto acá justo debajo. Entonces ahora yo quiero agregar la parte de habilidades esta parte de acá habilidades pero yo no quiero que aparezca en la parte de abajo yo quiero que aparezca aquí justo acá aquí arriba entonces para eso para eso yo voy a quitar este que dice new page simplemente ese código voy a quitarlo voy a proceder a quitarlo y voy a recompilar para que ustedes vean ahora cómo el bloque anterior sube a la página principal estaba en una nueva página y ahora ha subido mírenlo acá cómo acaba de subir y ahora dice experiencia laboral que era el código que estaba debajo este de acá y acá yo voy a colocar habilidades este perdón acabo de colocar el comando habilidades acá está esta parte este bloque y aquí yo lo voy a utilizar para agregar las habilidades entonces dentro de las habilidades están vamos a colocar plataformas vamos a escribir plataformas y vamos a describir estas están acá verdad entonces acá yo voy a poner plataformas y justo aquí voy a colocar las diferentes plataformas en este caso no me interesa esta parte de aquí voy a proceder a eliminarla acá voy a dejar solo esta voy a eliminar esta también y acá voy a poner mudo classroom powerpoint acá yo voy a colocar todas las habilidades acá me está mostrando un error vamos a quitar esta parte a esta no va acá lo voy a dejar de esta manera y voy a pulsar en recompilar creo que ahí con esas habilidades que acabo de colocar estaría bien veamos entonces cómo va quedando acá está habilidades plataformas moodle classroom en modo etc google drive podría abundar acá en plataformas voy a colocar dos puntos yo podría colocar las plataformas o las habilidades que yo tengo verdad que tenga podría colocarla justo aquí a continuación vamos a pasar a la parte de la referencia personal justo acá vamos a colocar esta tres personas ficticias con su número de teléfono entonces la primera persona es Juana Almonte vamos a copiarla y vamos a ingresar acá donde dice referencias personales esa parte yo la voy a dejar a sí mismo referencias personales y acá la primera que dice Steven Díaz a agudelo verdad vamos a eliminar esa parte vamos a eliminarla y vamos a poner Juana Almonte acá está a continuación vamos a colocar aquí la a qué se dedica esa persona vamos a ponerle maestro y justo acá vamos a colocarle un número de celular en este caso le voy a poner este número ficticio también y acá le voy a poner por ejemplo miner entonces lo mismo haremos con la segunda persona Juan Carlos Almonte también en referencia personal en el bloque que sigue acá donde dice Jorge González vamos a reemplazar este que está acá Jorge González vamos a reemplazar y acá colocamos este le vamos a poner supervisor no maestro vamos a poner maestro también le vamos a colocar vamos a simular miner y acá en el número de teléfono también vamos a colocar un número ficticio 555 222 acá estaría estos de acá no me interesan que quede nada en la segunda hoja voy a proceder a eliminarlos este voy a eliminarlo este y este todos eliminaré todos acá está vamos a recompilar para ver cómo va quedando ya nuestro currículo en una sola página acá se ha pasado este teléfono se ha pasado al siguiente veamos si puedo borrar estas dos líneas para que no baje quiero que se coloquen justo arriba vamos a recompilar nuevamente y ahora sí ya ha subido acá está ya ha subido al lugar que me gustaría que esté en este caso hay un nuevo documento este documento no me interesa para eso simplemente yo voy a colocar voy a borrar toda esta parte de acá acá está ya nuestro la parte derecha está totalmente lista justo de este lado ya tenemos esa parte totalmente lista a continuación vamos a cambiar la foto de perfil para eso vamos acá donde dice imagen vamos a pulsar donde dice imagen acá en la carpeta y aquí vamos a pulsar acá donde dice subir debemos tener una foto en nuestro computador acá vamos a pulsar en subir y luego seleccionar from your computer es decir subir una por acá tengo una foto doble clic para subirla acá está la foto que acabo de subir a ver cómo cómo se llama es esta y puedo hacer lo siguiente como esta foto que se llama foto png cuando yo le doy clic es la foto que aparece verdad entonces acá está la foto que yo acabo de subir que yo haré yo haré lo siguiente le voy a renombrar clic derecho renombrar y le voy a poner fo y le doy a enter este sería el nombre de mi foto verdad voy a pulsar acá en la carpeta nuevamente en la carpeta para regresar a cb.t para buscar ahora la foto esta foto o el nombre el archivo de esa foto entonces recuerden que cuando yo ingresé a la carpeta img y le y pulsé sobre foto punto png apareció esta foto entonces a continuación simplemente yo voy a cambiar este nombre y le voy a poner fo punto jpg acá está y a continuación voy a recompilar y observen cómo va a cambiar esta foto de el chico por la foto que yo acabo de subir acá está miren la foto acá está sumamente pequeña voy a colocarle acá aproximadamente un 8 para incrementar la escala de la foto vamos a subirla hasta un 8 y acá está ya ha subido ya se ve un poco más grande ahora vamos a cambiar los datos de esta columna izquierda es decir los datos directamente ya como la dirección el nombre el teléfono y todo eso entonces justo acá vamos a colocar la primera parte que dice cédula vamos a colocar cédula yo la voy a dejar con esa misma con ese mismo número que tiene simplemente como ejemplo ¿verdad? ya ustedes saben que acá deben escribir la cédula el nacimiento vamos a dejarlo así mismo acá está nacimiento 1402 1996 pero ya esa parte simplemente reemplazar esta parte de acá acá dirección vamos a colocar nuestra dirección RD vamos a ponerle por ejemplo República Dominicana así lo vamos a dejar así acá el teléfono de scan esta parte de acá vamos a colocarle academy pop arroba arroba vamos a dejarlo así este número de teléfono lo vamos a dejar igual es simplemente para que observen el proceso también si quiero cambiar el título ya ustedes saben que acá puedo reemplazar este texto acá acabo de cambiar esto aquí en el correo vamos a cambiarlo también vamos a colocar academy pop arroba gmail este sería un ejemplo y acá también vamos a hacer lo mismo vamos a cambiar absolutamente todo acá vamos a colocar academy pop también vamos a cambiar esta parte acá si queremos esta parte de acá el sitio web y todo eso aquí simplemente vamos a colocar academy pop y toda esta parte podemos eliminarla esta parte de acá esa parte no me interesa la acepción de la programación esta parte de aquí si no me interesa simplemente debo eliminar esa acepción completa incluyendo las imágenes todas estas imágenes la elimino y ahora sí vamos a recompilar para ver cómo va quedando ya nuestro currículo que está casi casi finalizado y acá está ya lo tenemos finalizado acá se quedó la parte de la web a ver webgif esta parte de acá puedo eliminarla también si no me interesa vamos a eliminarla recompilar entonces ya nuestro ya nuestro currículo está totalmente listo ya está listo vamos a incrementarlo un poco para que puedan observarlo acá está ya totalmente listo ahora vamos a proceder a borrar esta página en blanco para eso simplemente vamos a cortar esta parte y vamos a pegarla justo acá vamos a recompilar para eliminar esa página en blanco que no queremos y solo queremos que nuestro currículo esté en una página acá a continuación vamos a pulsar acá en descargar PDF para ver cómo está acá acabamos de vamos a escribir acá el nombre pulsamos en enter y acá vamos a descargarlo vamos a pulsar acá en descargar PDF y acá está acá de mi vamos veamos cómo se ve nuestro currículo ya creado en lápiz si ven acá cómo se ve toda la imagen los datos que agregamos en la dirección el skype el correo todo absolutamente todo miren acá la universidad la referencia las habilidades todo simplemente hemos hemos reemplazado texto no hemos tocado el código déjame en un comentario si te interesa que realice un video explicando cómo hacerlo paso a paso utilizando los comandos y códigos de látex para crearlo desde cero desde una página en blanco es todo por el momento espero hayan aprendido a cómo utilizar las plantillas que nos ofrece overlay para látex y así poder crear nuestro currículo utilizando látex recuerda suscribirte compartir y darle me gusta hasta la próxima